¿Quién anda ahí? ¿Quién se asoma? ¿Quién llega? ¡Feliz domingo, compadre, comadre! Acá anda el compa Ramón saludándote como, bueno, ya cada domingo desde 107.1 la Z, porque es de neta aquí en la capital de Texas, en la capital del estado de la estrella solitaria. ¡Feliz dominguito! ¿Cómo te la estás pasando, mi hermano? ¿Sigues en casita? Acuérdate que la recomendación es quédate en casa. Si no es necesario, no salgas, mi hermano, que si colaboramos, esto primeramente, mi Padre Celestial, va a pasar rápido. Por cierto, los que se suman a la transmisión en estos momentos a través de todas las plataformas de neta, a través del Facebook, a través de YouTube, a través de Periscope, de Twitter, a través de Twitch, a través de todas las plataformas, muchas gracias. Te invito a que compartas la transmisión. Ponte la de Puebla, mi hermano, y dale share, dice el güero. Share, 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 para que gente que no conoce de la Z o de este segmento que se llama Con Dios por delante, lo conozca y se vea beneficiado. ¿Te parece? ¡Me haces ese favor! ¡Ándale, compadre! Deja de estarle moviendo al dedito ahí al celular, hombre. Muchas gracias por quedarnos por acá, comadrita. ¡Feliz domingo! Bueno, estaban ustedes viendo en pantalla a mi nuevo mejor gran amigo, y es el pastor Abraham Pérez. Pastor, bienvenido. ¡Qué guapetón amaneció en este domingo, pastor! ¿Cómo le va? Pues aquí estamos, Ramón. Estamos agradecidos con Dios por la vida y la salud. Y bueno, para conectarnos con tu público y hacerles saber de todas las cosas buenas que hay por la vida, así por haber, en medio de la crisis, abunda la bendición de Dios también. Amén. ¡Feliz domingo! Ya desayunó sabroso, me supongo. ¿Cómo? Ya, ya, ya nos echamos unos huequitos rancheros aquí con frijoles, la tortillita, la salsa. Estamos listos ya. ¡Muy bien! ¡Me pretendo un día! ¡Qué bien, qué bien! Bueno, como les he dicho en transmisiones anteriores, Con Dios por Delante es un segmento que nace con la idea de ayudar en esas necesidades que tenemos del alma. Porque la solución verdadera, compadre, no de ahorita, te lo he dicho en el coronavirus. Te lo he dicho desde que tuve la oportunidad, por gracia de mi padre Dios, de llegar a 107.1 la Z, que fue hace ya como cuatro años y medio. Con Dios por delante, que nada te asuste y que nada te espante, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Mi hermano, amiga, échamele ganas. No todo en la vida es jaripeos. No todo en la vida es cotorreo. No todo en la vida es despapay. A ver, prioridades. Prioridades, Pastor, prioridades. Hay que reordenar las prioridades. Pastor, cuéntanos un poquito de usted y de este ministerio tan bonito que tiene aquí en la capital de Texas, para que ahora sí que el compa que nos está viendo ahí en la casita, en el teléfono, mi comadre, le conozca y sepa de usted y de esta noble labor que hacen en Hosti. Bueno, así nomás, rapiditamente, don Ramón, aquí, ¿verdad? Mi apellido es Pérez, ¿verdad? Siempre, acuérdate de Pérez Serás, Abraham Pérez, Pérez siempre va a ser. El primer apellido de la Biblia, ¿verdad? Dios le dijo a Eva después de que hizo Adán que se comiera la frutita, Pérez Serás. Usted es descendiente directo de Eva. Entonces, bueno, mi nombre es Abraham Pérez. Mira, nacimos en la ciudad de Juárez, Chihuahua. Mis papás es del DF, mi mamá de Monterrey. Llegamos aquí hace 43 años, aquí a la capital de Austin. Tenemos 25 años sirviendo como pastores de la Iglesia Reconciliación Austin. Y bueno, a través de los años hemos desarrollado un ministerio. Esta iglesia se enfoca en ayudar a la comunidad. Tenemos clases de inglés, clases de computación. El banco de comida. Y bueno, otros recursos que Dios nos ha puesto ahora muy pronto. La tienda de ropa también vamos a tener. Y todo esto son ayudas que nos da la comunidad. Así es de que la Iglesia Reconciliación tiene una visión. Es de que estamos aquí para ayudar a toda la comunidad. De cualquier religión, de cualquier creencia, de cualquier denominación. Si Dios nos ha puesto los recursos, lo que Dios nos ha dado, queremos dárselo a la gente para que puedan conocer que hay un Dios de amor, de misericordia y que no se trata, verdad, tener en contra una religión, otra religión. Es el mismo Dios y que con ese mismo Dios podemos salir adelante si nos unimos en esta causa. Así es de que, mi hermano Ramón, gracias por esta oportunidad. Es poquito lo que compartimos, verdad, esto y muchas cosas más que podemos compartir en el futuro de lo que estamos haciendo. Pero el único fin es ayudar a nuestra gente, a nuestra raza. Así es, y eso me da mucho gusto, Pastor Abraham Pérez, que está, repito, compadre y comadre, aquí en la ciudad de Austin, en la Iglesia de la Reconciliación. Y un poquitito más adelante vamos a platicar de todo lo que ahorita presentó, de toda esta labor tan bonita que hace, simplemente cumpliendo el método de Cristo que era ayudar a los demás. El método de Cristo no falla. Cuando tú ayudas a otros, te estás ayudando a ti mismo. Pero en unos minutos vamos a platicar para que conozcas más de estos servicios. Pastor, con esta experiencia que usted tiene, ¿qué pudiéramos recomendarles desde esta experiencia? Sé que tiene amplia experiencia en consejería familiar. Usted sabe que luego cuando uno está encerrado, Pastor, uno se empieza a desesperar con tanta cuarentena y que uno no sale y se siente como león enjaulado y empieza a subir el estrés y los muchachitos corriendo y la señora y acá y allá y que el coronavirus y que las noticias. ¿Qué consejo, qué palabras de aliento de parte de la Biblia? Usted le pudiera dar aquí a mi compadre, a mi comadre que nos está viendo, Pastor. Sí, bueno, hay una palabra bien simple, bien sencilla. La Biblia nos dice que demos gracias a Dios en todo. Quizá no estamos de acuerdo con todo lo que nos sucede, pero lo que yo he aprendido personalmente, Ramón, y a toda nuestra gente, nuestra audiencia, es de que cuando uno desarrolla una actitud de agradecimiento, si nosotros simplemente fuéramos un poquito más conscientes, ¿verdad?, y pudiéramos desarrollar una lista, una mentalidad, una actitud de encontrar razones por qué dar gracias. Simplemente el hecho de que damos gracias por la esposa, por el esposo, damos gracias por los hijos, damos gracias por el techo que tenemos, por la comida, por la vida, por la salud. O sea, simplemente constantemente desarrollar un hábito de acción de gracias. Una mentalidad de acción de gracias nos abre la mente a ser, y un corazón a ser positivos, a ser generosos, y a pensar en abundancia. Esto nos ayuda a no tener una mente limitada, o una mentalidad de víctima, o una mentalidad de sobrevivencia, sino cuando somos agradecidos, es por ejemplo, ¿verdad?, cuando el esposo o la esposa le agradece, oye, gracias porque trajiste los alimentos, gracias por el excelente trabajo que hace en la casa, de limpiar, de asear. O sea, simplemente cuando somos agradecidos con las personas, levantamos la estima de las personas, y estamos llevándolos a otro nivel, ¿verdad?, donde ellos se sienten agradecidos, se sienten reconocidos, se sienten valorados, se sienten que son personas importantes, simplemente porque les expresamos, ¿verdad?, el acto de agradecimiento, y luego detrás del agradecimiento, viene la acción de entonces, ¿verdad?, de la generosidad, ¿cómo te puedo servir?, ¿cómo te puedo ayudar? Si simplemente mantenemos el agradecimiento, ¿verdad?, que nos va a llevar a ser personas generosas, que nos va a llevar a ser personas creativas, y entonces en la familia, estos momentos que parecen de crisis allá afuera, ¿verdad?, si le apagamos un poquito la noticia negativa, y simplemente empezamos a usar este tiempo donde invertimos el tiempo, en vez de usar el tiempo, de matar el tiempo, lo invertimos de una manera de cómo puedo yo ser mejor padre, mejor esposa, mejor hijo, y cuando empezamos a mirar que, ¿verdad?, el tiempo lo podemos invertir, la vida que Dios nos da, en ese espacio que tenemos con la familia, por ejemplo, yo decía en un Facebook que puse por ahí, aprovecha el tiempo para conocer mejor a tus hijos, aprovecha el tiempo para conocer mejor a tu esposa, aprovecha el tiempo para conocer mejor a tu esposo, que las condiciones que se dan ahorita, en vez de mirarse como perros y gatos, en vez de estarse atacando ahí uno al otro, es aprovechar el tiempo y decir, ¿sabes qué?, déjame tratar de entender mejor a mi pareja o a mis hijos, porque ellos tienen ansiedad y como tienen ansiedad, tienen estrés o tienen miedo, tienen pánico, entonces es mejor conectarse con ellos emocionalmente o espiritualmente para poder acalmar esa ansiedad, ese temor que sienten, porque muchas veces es el miedo, es el temor, es la inseguridad, y ahorita más que nunca se requiere esa confianza, esa seguridad que viene de Dios, y cuando la persona empieza a poner su confianza en Dios, no en una religión, en el Dios que lo creó y lo hizo, esa paz empieza a llegar, ese agradecimiento, ese amor, y en vez de que se convierta en un caos, ahorita en la casa, se puede convertir en un hogar donde mora la paz, mora el amor, porque la gente le da el lugar, no solamente a su esposo, a su esposa, a sus hijos, pero también le da el lugar a Dios que le corresponde, que tenemos que ponerlo en el centro, en el mero centro, y cuando nos ponemos a Dios o contamos con Dios, vamos a encontrar que todas las crisis y todas las cosas malas nos ayudan para bien cuando aprendemos a mirarlas con una actitud positiva de acción de gracias. Sin duda alguna, palabras sabias, el espíritu de agradecimiento siempre es muy importante, me hace recordar, parafraseando un versículo de la Biblia, dice que todas las cosas a los hijos de Dios les ayudan a bien, y por ahí leyendo esta mañana algún artículo, me encontré con un pequeño párrafo, pastor, que me gustó mucho, que quiero compartir con mi compadre, mi comadre, compadre, presta atención, que te voy a compartir este pequeño pensamiento, que dice, vivir buscando el bienestar de nuestros semejantes, y haciendo obras de amor y misericordia son los principios que el cielo más aprecia, la grandeza de carácter se mide por el valor moral, en el amor que se manifiesta, así que ha quedado perfecto este pensamiento que leí en la mañana, que no me puse de acuerdo con mi amigo el pastor Abraham Pérez, en buscar siempre el estar agradecidos, pero también buscar el beneficio de otras personas, y me parece importante pastor lo que usted dice de invertir tiempo para conocer más a la esposa, a los hijos, que con el trajín de la vida antes del coronavirus a veces ni teníamos tiempo pastor. No, no, cada quien andamos correteando, cada quien por el trabajo, por las, todas las actividades que uno supuestamente pone en primer lugar en vez de poner a la familia, yo creo que el coronavirus si le encontramos todo, mire yo le, una sugerencia, me gustaría darle al público una sugerencia que tratara de enumerar o enlistar todas aquellas cosas buenas que puede sacar de todas estas cosas malas, y cuando una persona es agradecido, tiene, le encuentra un acto positivo a todo, y como decías, Ramón, en esta área de lo que es el ayudar al prójimo, las personas agradecidas son las personas que más ayudan y más sirven, porque no tienen un espíritu de víctima, de sobrevivencia, o no se están quejando, lamentando, sino que son las personas que de lo poquito que tienen quieren compartir con el vecino, ¿verdad? Y hoy en día en vez de convertirse egocéntricos, ¿verdad? O en vez de estar mirando solo para nosotros, Dios lo va a bendecir más a la persona cuando ayuda a su vecino, cuando ayuda a un familiar, cuando le tiende la mano, y de eso se trata en este momento de situación, yo creo que Dios nos está haciendo consciente, no solamente de mirar por nosotros, de mirar con las demás personas, y eso como iglesia, ¿verdad? Como cristianos, como hijos de Dios, esa es la misión que Dios nos dio. Yo puedo decir muchos testimonios, como Dios, cuando tienes un corazón generoso o agradecido, se te abren muchas puertas de oportunidades y de recursos, porque Dios lo que está buscando son personas agradecidas que se conviertan en puentes, ¿verdad? Para poder transmitir esa bendición, esa ayuda, esa economía, esos alimentos, lo que sea, que lo des a otras personas, o sea que Dios quiere darnos a manos llenas para que nosotros demos a manos llenas, no nos da para que nosotros ahí lo tengamos, sino que lo compartamos, de eso se trata ser hijo de Dios, ser un cristiano, no se trata de una religión, sino se trata de ayudar al pobre, al necesitado, de expresar amor, de expresar perdón unos a otros. Mi estimado compadre o comadre, estamos platicando con el pastor Abraham Pérez de la iglesia de la reconciliación aquí en Austin acerca de todo lo que está ocurriendo, de todo lo que está pasando y cómo podemos buscarle, decía Jaimito el cartero, hay que buscarle el lado amable, ¿verdad? Y ahora, lo que mencionaba también es muy importante y la palabra del Señor lo menciona a través del apóstol, le dice que la verdadera religión es ayudar a otros y me gusta mucho lo que están haciendo porque en semanas pasadas, concretamente los miércoles, la iglesia que está ahí en el 7000 de la Camerón aquí en Austin tiene una labor muy bonita que me encantaría que platicara para aquellos que no se han enterado pastor de qué se están haciendo y este miércoles pues se va a volver a repetir y tiene que ver con principalmente repartición de bolsas de mandado. Platíqueme todo esto para que el compadrito comadre que me está viendo en este domingo me dice a ver de qué están hablando bueno de cómo podemos buscarle un buen momento a todo lo que está pasando Dios es bueno el tiempo hay que aprovecharlo todo va a estar bien primeramente él es cuestión de tomarnos de su mano pero eso sí no se trata de estarse rascando la panza compadre hay que hacer algo dicen que a Dios rogando y con el mazo dando pastor platíqueme un poquito de lo que hacen los miércoles y qué vamos a tener particularmente este miércoles porque antes de entrar a pregrabar este segmento repito estamos en vivo mando en directo me dice que va a haber sorpresas con obsequios de algunos libros platíqueme de todo esto que vamos a tener primeramente Dios este miércoles ahí en el 7000 de la Cameron ahí en el estacionamiento de la iglesia de la reconciliación obviamente siguiendo la instrucción de las autoridades que es mantener a la distancia social la susana distancia de los seis pies y entregándolos por ahí en los carros cuénteme pastor un poquito sobre esto bueno mira este Ramón gracias a Dios por la oportunidad que nos da aquí también la Z es un grande privilegio que nos permitan usar estos medios para poder llegar al público de la ciudad de Austin y los pueblos inconvencinos lo que hacemos ya tenemos desde el mes de diciembre tenemos lo que le llamamos un banco de alimentos un banco de comida donde tenemos toda clase de alimentos que damos los miércoles desde las 3 de la tarde en adelante estamos compartiendo vienen siendo todo lo que es frutas frescas fruta fresca naranjas manzanas plátanos vienen sandías también o sea nos llega de todo entonces tenemos frutas tenemos toda clase de verduras vegetales zanahorias cebollas papas o sea todas esas verduras frescas frescas también tenemos todo lo que es el frijol todo lo que es el arroz todo lo que viene siendo vamos a decir la comida enlatada también tenemos leche tenemos jugos todas estas cosas frescas nos llegan también tenemos lo que es carne tenemos steak tenemos carne para hamburguesas tenemos sandwiches tenemos toda esta clase de comida que llega los miércoles desde muy temprano nosotros recolectamos del centro del banco de comida de aquí compramos comida ahí el HIV también Starbucks otras organizaciones se han unido compañías que dicen queremos ayudarles y entonces ahora ellos nos están ayudando también a traer más comida o a comprar más comida este miércoles nos va a llegar un trailer de 18 llantas 18 wheels esos largotes wow nos va a llegar con bastante comida y entonces todos los miércoles nosotros tenemos aquí ahorita por todo lo que está pasando del COVID-19 el virus este del corona pues no podemos hacerlo todo como lo hacíamos antes antes la gente venía se sentaban miraban televisión estaban todos cómodos mientras se les estaba llamando por turnos verdad por cinco personas a la vez iban y agarraban su dispensa aquí hay bolsas antes les pedíamos que trajeran bolsas aquí tenemos las bolsas y la persona podía venir y escoger la comida que quería dependiendo a los miembros de familia que tenías tenía cuatro cinco diez miembros pues entonces de acuerdo a esa capacidad llenaba sus bolsas y se las llevaba así así como si fuera leche y vía llenar bolsas de esta manera así pero ahora no lo podemos hacer así ahora lo podemos hacer mediante tiene que venir de su vehículo entonces se entra en el estacionamiento conduce su vehículo por ahí entonces abre la cajuela del carro de lo que sea y ahí es donde ahora nuestros voluntarios de la iglesia y el equipo que tenemos ahí se le toman los datos por ahí en la calle donde viene cuántos de familia cuando llega aquí ya trae un sticker ahí en su en su parabrisa un sticker de cuántos de familia y entonces de acuerdo a ese número de familia se le llena su caracuela de esa dispensa de ese mandado las bolsas esto pasa todos los miércoles de las tres en adelante entonces este miércoles dimos como a cuatrocientos vehículos y ustedes saben cada vehículo venían de dos a tres familias entonces estábamos llenando déjame decirte pastor que mientras ha estado platicando sobre esto han estado pasando algunas imágenes del miércoles pasado donde nos vimos por allá viendo todo cómo lo tienen organizado muy bonito toda la labor todos los voluntarios han estado pasando imágenes de los carros es más hasta repartimos papel higiénico de neta miren estuvimos repartiendo para aquellos que no saben por aquello de que lo faltaba el papel higiénico de neta suave y redondito y sabes qué pastor vamos lo tienes por ahí mi chuntillo que es el productor digital algunas de las mascarillas que vamos a estar repartiendo lo tienes por ahí vamos a llevar este miércoles pastor porque no he estado pidiendo mira mandamos a hacer unos cubrebocas de neta pastor mira me lo voy a poner cómo la ves bien padre a ver si me regalas uno para ponerme uno aquí te voy a regalar una de esas vamos a regalar algunas también este miércoles por allá allá vamos a andar algunos del staff de 107.1 a la z obviamente guardando la distancia social lo saludamos del ejecito le entregamos un papel higiénico de neta hasta agotar existencia y su mascarilla buscando colaborar una vez más con esta labor tan bonita que hacen ahí en la iglesia de la reconciliación entonces otra vez pastor es el 7000 de la cameron aquí en austin texas de hecho no está muy lejos de aquí de la estación y cada miércoles a partir de las 3 de la tarde están haciendo este servicio de ayudar a los más necesitados eso sí compadre comadre busca realmente en tu corazón que lo necesites si no dale oportunidad a otros que de verdad están sufriendo por un pedazo de pan y un bote de agua y yo vi a varios por ahí que de verdad decía no se nota que si están pasando las de caína ahorita pastor yo me enteré por ahí que vas a tener unos libritos también para obsequiar si mira este Ramón es una bendición la que Dios nos ha puesto en nuestras manos tenemos este libro que se llama la victoria final básicamente viene siendo fellowship of christians athlete viene siendo la asociación de cristianos atletas entonces estos son Biblias Nuevo Testamento y como puedes ver aquí están algunos mira él es el brasileño Kaká que es un exjugador de la scratch to oro de la verde amarela de Brasil que dijo amo a Jesús amo a mi Cristo y siempre lo daba a conocer sensacional y viene por ahí un testimonio de ellos mira que bonito libro pastor me vas a tener que guardar uno a mí porque yo no tengo mira también hay por ahí un coreback de quien es de los Drew Brees ahí está de los New Orleans de New Orleans ajá ahí están entonces hay varios jugadores de béisbol de soccer de basquetbol y aquí está el testimonio de hombres y mujeres que han dado a conocer que ellos son hombres y mujeres de fe que tienen su fe en Cristo y entonces están en la Biblia la Biblia la vamos a regalar tenemos te voy a decir el número tenemos 500 Biblias para regalar para este miércoles que viene sobre todo toda persona que venga va a recibir una de estas Biblias bueno no todos espéreme tantito me gusta hacer este disclaimer pastor dicen los güeros first come first serve oh si 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 hasta agotar existencias hasta agotar existencias y también no crean que llevo 500 rollos de papel de baño tampoco eh no sobran y tampoco tengo 500 de estas pero hey el que llegue temprano y el que llega a tiempo alcanza y si Dios quiere este miércoles a las 3 de la tarde 7000 de la calle Cameron ahí en la iglesia de eh Austin Reconciliation Church la iglesia de la reconciliación con mi amigo el pastor Abraham Pérez pastor rapidito me dejas leer algunos de los saludos eh personas que han entrado en ediciones anteriores déjame saludar a Perla Maldonado Jack Morris saludos Julia a mi amiga la potosina leo tal como está en el muro de Facebook y como dejaron sus peticiones y saludos eh gracias también por ahí a Cata Suárez Eduardo Manríquez dice desde Celaya Guanajuato bendiciones saludos hasta Celaya hasta la tierra de la cajeta Eduardo gracias le mandamos un saludo a mi amigo Saulito Hernández saludos eh también por ahí para Enrique Cruz dice desde San Marcos bendiciones pastor mándales bendiciones a mis amigos en San Marcos hombre saludos a todos ustedes Isabel Pozas dice si hay mucho estrés Cristo es la solución para el estrés dice no se turbe vuestro corazón que dice mi padre celestial pastor creer en mí creer también en Dios verdad en la casa de mi padre si hay muchas moradas entonces él promete paz y promete seguridad Elizabeth de León bendiciones Miguelito Rodríguez gracias Vicente Ramírez gracias Gabriela Olivo dice desde Monclova Coahuila saludos Gabriela muchas bendiciones gracias también tengo por aquí eh para saludos para Nelly gracias en fin muchos saludos que han entrado en ediciones anteriores bendiciones para ti deja tu comentario deja tu share deja tu like y en ediciones posteriores eh te mandamos un saludo te mandamos una oración y deseamos de verdad que la paz que sobrepasa todo entendimiento pastor esa paz que nadie puede explicar cómo es que llega y que solamente proviene de aquel que decidió entregarse a sí mismo por cada uno de nosotros y que hace posible a través de su santo espíritu que usted y que su servidor estemos aquí así es Ramón gracias a Dios por esa paz que solamente la recibe la persona cuando pone su fe en Cristo Jesús amén cuando decide la persona invitar a este Dios que lo que hoy lo formó cuando usted decide conocer a Cristo Jesús experimenta una paz que sobrepasa todo entendimiento el mundo puede estar temblando afuera pero dentro de usted hay una paz y hay una valentía una mentalidad que lo ayuda a salir hacia adelante mire también tenemos otro librito Ramón aquí que hay después de la vida muy bien es un libro tremendo verdad que tenemos tenemos muchos para regalar así es de que van a encontrar muchos testimonios de muchas personas que estuvieron bueno que fallecieron resucitaron de alguna manera la ciencia médica los declaró muertos por una hora hora y media de alguna manera regresaron a la vida contaron su experiencia que vieron en el más allá ya sea en el lugar de la gloria en el lugar del tormento y queremos regalar este libro porque tiene testimonios historias de estas personas verdad las cuales pues varios de ellos son empresarios y tenemos videos también que más adelante les podemos mostrar verdad de estos testimonios y citas bíblicas que es un libro que se los recomiendo se los regalamos también este miércoles entonces ya lo saben por ahí estaremos haciendo primeramente mi padre celestial acto de presencia una vez más en el número 7000 de la calle Cameron Road aquí en Austin en la iglesia de la reconciliación saludándolos a seis pies de distancia y deseando que tengan paz y que hay que mantener la tranquilidad hay que confiar en el señor seguir las instrucciones de las autoridades hay que lavarse las manos pastor no nada más cuando hay coronavirus porque si uno no se lava las manos pastor luego a veces se viene un diarreón pastor que qué barro y dices qué me pasó pues no te lavas las manos compadre no te tienes que esperar al coronavirus hay que tener higiene hay que lavarse las manos hay que guardar en el caso de lo que está pasando unos seis pies de distancia la distancia social hay que usar el cubrebocas verdad etcétera etcétera entonces primeramente Dios pastor el miércoles nos estaremos viendo te quiero agradecer que nos hayas regalado estos minutos te mando un abrazo virtual y una última palabra de aliento para mi compadre y mi comadre que acaban de entrar se levantaron tarde y andan despistados y dicen a ver de qué se trató dales por favor un breve mensaje para terminar bueno bueno pues nomás decirles que Dios les ama incondicionalmente y que Dios está en control de todas las cosas no entendemos no comprendemos mucho de lo que está pasando quizá usted diga yo no sé por qué quizá le eche la culpa a Dios o le eche la culpa al diablo ya no sabe a quién culpar de que lo que está pasando no la cosa no es encontrar culpables la cosa es buscar a Dios encontrar soluciones Dios es la solución Él es el camino Él es la verdad Él es la vida y Él te puede llevar a esa relación íntima con Dios Padre así que encomiéndate a Dios mi oración es de que Dios te proteja Dios te guarde Dios te cuide y que Dios te prospere en este momento de crisis para que toda necesidad que tengas sea suplida y recuerda verdad siempre Dios está a la disposición tuya aquí estamos como servidores como iglesia en lo que podamos servirte bueno te esperamos el miércoles con los brazos abiertos no te podemos abrazar pero es un dicho simplemente para darte los alimentos y los recursos que Dios nos ha dado es gratis la palabra del Señor dice que lo que recibimos de gracia de gracia damos entonces Dios te ama y Dios te quiere ayudar ok que Dios te bendiga gracias pastor el pastor Abraham Pérez de la iglesia de la reconcilación aquí en Austin muy amable por acompañarnos a ti también compadre amiga ánimo que Dios es bueno no se me agüite espíritu positivo que el Señor le va a dar y vamos agarrándonos de su mano y confiando más en Él soy el compa Ramón el chuntillo en la producción digital que pases una tarde de domingo sensacional con mi Padre Dios Él es bueno y nunca olvides lo que siempre te recomiendo con Dios por delante que nada te asuste y nada te espante ánimo échale ganas no te asuste no te asuste Gracias.